El ministro de salud, doctor José Ángel Portal Miranda, informó que a más de 16 meses de enfrentar la pandemia en Cuba, el país registra la mayor transmisión de la enfermedad. Ha mantenido un comportamiento al incremento de su incidencia, lo que como se explicó ha estado generando una importante sobrecarga del sistema de salud, con incremento marcado en la utilización de las capacidades que inevitablemente ha generado fallas en su funcionamiento en algunos territorios durante la última etapa, a partir del número de casos que ha tenido que atender. Sobre el incremento del contagio en menores de edad, precisó. Tristemente, hemos tenido que lamentar ya la muerte de menores de edad, entre ellos incluso lactantes, en estos días informábamos el fallecimiento de uno de ellos en Matanza, y en otros casos hemos visto a muchos evolucionar hacia la gravedad y padecer luego las secuelas de esta enfermedad que deja tanto secuelas psicológicas como secuelas físicas importantes. Y estamos seguros que cada familia quiere que su niño esté sano y pensemos que qué más podemos hacer nosotros como familia para enfrentar y preservar los de este contagio. Hay que recordar que dentro del programa de vacunación que estamos llevando, la intervención sanitaria, los niños no están incluidos en la vacunación, lo que lo hace realmente un grupo vulnerable que no está vacunado y está descrito en estas circunstancias un incremento de casos que logran contagiarse con este virus. Acerca de las nuevas cepas que han aparecido en la última etapa, con énfasis la Delta, Portal Miranda explicó. Estudios internacionales ya publicados y también algunos medios de prensa que toman de referencia algunas declaraciones de científicos importantes del mundo, sugieren que esta cepa Delta se asocia con una mayor transmisión, un 64% comparada con la alfa, así como una mayor hospitalización y una menor respuesta a los anticuerpos adquiridos en la infección natural o a las vacunas. Si lo llevo a una gráfica para que se entienda, la cepa 614G, que fue la que predominó durante toda la primera etapa de la epidemia en el país, por una persona se enfermaban dos. Posteriormente, cuando se introdujo, a principios de este año, alrededor de febrero comenzó el crecimiento de la cepa alfa y posteriormente la beta, por cada paciente, por cada persona enferma, se enferman cuatro. Y lo que acabo de comentar, cuando hablaba un 64%, es que esta nueva cepa Delta, por cada persona enferma, se pueden contagiar más de seis personas. En Cuba, dijo, se han aplicado hasta la fecha más de 7.469.000 dosis de vacunas. Ha permitido vacunar el 27,2% de los cubanos con al menos una dosis, el 22,9% dos dosis y el 16,7% con tres dosis. Es importante destacar que avanzar en la vacunación no frena por sí solo la transmisión de la enfermedad. Es cierto que las personas tienen menos posibilidades de morir y enfermar, pero el riesgo de contagiar a quienes nos rodean es muy elevado. Nosotros, en la intervención sanitaria, tenemos cinco municipios ya que han concluido en el país, 25 municipios que se encuentran en estos momentos ejecutando su vacunación y hay ocho municipios que comenzarán ahora esta intervención sanitaria. En su intervención se refirió además al déficit de medicamentos que ha tenido que enfrentar el país. Si algo se siente muy duro, el bloqueo en el sistema de salud, las cifras así lo dicen, hemos sido negados a la venta en un momento determinado de ventiladores, de insumos, de reactivos, lo que nos ha llevado a buscar lugares con mayores costos para poder adquirirlos y en muchos momentos atrasos para la adquisición de los medicamentos, lo que nos pone en situaciones muy complejas, pero buscando soluciones para nosotros poder garantizar la atención de nuestra población. El ministro de Salud ratificó el compromiso del personal sanitario, dijo que se reforzarán las pesquisas y los protocolos de bioseguridad en hospitales y centros de aislamientos. Sin embargo, expresó que todos somos responsables de combatir la pandemia desde la responsabilidad individual, pues la indisciplina se paga a un precio muy alto. La vida. Damaris Leiva, Feijóo, Noticior.